En este video vamos a calcular no el periodo de una estrella, sino la variación del periodo de la misma. Vamos a utilizar el programa VSTAR, vamos a abrirlo de una vez. Yo voy a descargar una data que se va a utilizar para el próximo manual. Vamos a fila, vamos a descargar primero una data de la base de datos de la APS. Él aquí tiene unas estrellas predeterminadas, pero no es ninguna de esas. Vamos a pararnos aquí otra estrella, AACAS. Nosotros podemos escoger de dónde a dónde queremos en Día Juliano, pero esta vez le vamos a decir que nos dé toda la data. Y OK. Si nos aparecen los datos, en negro tenemos las observaciones visuales y en verde tenemos las observaciones realizadas con el filtro visual Johnson. Podemos filtrar las observaciones aquí, en este icono de los binoculares. Podemos escoger el filtro, eso ya lo vimos en un video anterior. En la caja de comentarios está el enlace al video anterior, es el cálculo de un mínimo, usando varios métodos. Aquí en el icono PLOT CONTROL podemos escoger qué observaciones se van a ver. Por ejemplo, si yo quiero separar solamente las observaciones del filtro visual Johnson, desactivo esta casilla de las observaciones visuales y ahí vemos que están solamente las observaciones visual Johnson. Estas que están deseleccionadas es porque no hay datos en esa base. Vamos a cerrar aquí. Vamos ahora a la pestaña observaciones. Aquí en esta casilla selecciono mostrar toda la data. Y para guardar los datos, no me voy a ir a fila salvar data. Porque se me va a salvar el archivo de una manera que no me lo va a leer el programa. Eso también lo vimos en el video anterior. Entonces con la tecla SHIFT y CONTROL y la tecla FIN, escojo toda la data. Y con la tecla CONTROL C, la copio y la pego en un documento de texto. Y guardar. Aquí tengo el archivo ACACIOPIA, abrir con Excel. En el caso de que no se separen las columnas, vamos a archivo de Excel, abrir y buscamos el archivo desde aquí. Aquí colocamos mostrar todos los archivos y buscamos el archivo AA ACACIOPIA. Aquí se nos van a mostrar estas opciones, delimitado o de ancho fijo. Le decimos siguiente, delimitado por espacio. Escogemos la casilla espacio, le damos siguiente y siguiente y finalizar. Y de esa manera vamos a separar todas las filas. Eso es cuando nos falla la otra manera anterior. Yo me paro en la primera casilla, con SHIFT, CONTROL y la tecla hacia abajo. Cojo toda la columna. Me voy a FORMATO. CELDAS. Pestaña GENERAL. Números. Poco otra cantidad de decimales. Aquí no hace falta, pero este es un ejemplo. Para pasarle a otro documento y aceptar. Le pongo tanta cantidad como cantidad de decimales tenga la columna. Entonces aquí puedo eliminar esta columna. La columna. Aceptar. Y me quedan solo el día juliano, la magnitud y el error. Entonces yo puedo seleccionar un grupo de observaciones visuales. Copio. En otro documento. La pego. Y guardo esta selección. Esto es para trabajar en el programa AVE porque también vamos a hacer un trabajo en el programa AVE que lee los archivos de esta manera. Y guardamos esta selección. Y guardamos esta selección. Las que están hechas en visual no las vamos a mezclar con las del filtro Johnson, etc. Bueno, ya una vez visto esto, yo voy a pasar a abrir el archivo que vamos a calcular. Voy a utilizar RLEO. Que fueron las observaciones que trabajamos en el primer video. A esas observaciones les voy a agregar otras observaciones más recientes que mostramos también en el primer video. Entonces le voy a decir a BSTAR que a estas observaciones que cargué le añade estas nuevas observaciones. Estas eran las que eran más recientes que tenían mayor cantidad de puntos. Aquí las tenemos. Entonces aquí tenemos la data vieja. Y aquí tenemos la data nueva con mayor cantidad de puntos. Vamos a ver si recuerda. Vamos a hacer zoom. Esas eran las observaciones que tenían mayor cantidad de puntos. Entonces hacemos el zoom. Nosotros habíamos calculado en el primer video que esta estrella tenía un periodo de 311.6 días. Ahora nosotros nos vamos a ir a análisis transformada Wabble. Que es WWZ con periodo rango. Yo lo utilizo en periodo porque es más fácil de entender. Entonces le digo OK a estas observaciones. Y aquí se nos muestran otros parámetros. En periodo mínimo yo voy a colocar 300 días. En máximo periodo voy a poner 350 días. Periodo STEEP es la misma historia. Es la resolución de la búsqueda. Aquí si yo lo voy a poner un poquito más fino. Voy a poner 0.2 días. Creo que es suficiente. Y esto que es las divisiones de tiempo yo lo voy a poner en 80. Eso va a ser la cantidad de puntos que se nos van a mostrar en la gráfica que nos va a producir. En el algoritmo Wabble se utiliza una búsqueda de la misma manera como en el algoritmo de Fourier. Pero se van a hacer búsquedas en pequeños tramos. Y entonces se van a ver las variaciones en el periodo a lo largo del tiempo. Entonces le decimos OK. Yo pausé el video. Nosotros nos dimos cuenta de que este icono que está aquí estaba en rojo. Que es una manito en rojo. Nosotros podemos pausar ahí. Podemos detener la búsqueda de periodos en cualquier momento. Y aquí tenemos el resultado. Entonces como les digo. Esta es la variación del periodo. Fíjense que para esta época las primeras observaciones de esta data es de 1910, 1907. Y vemos que el periodo era de 318 días. Era más largo. Se hizo un poquito más largo después. 319 días. Luego se acortó a 312 días. Luego se acortó más a 308 días. Esta cantidad de puntos que nosotros vemos aquí es la cantidad de divisiones que colocamos en la búsqueda. Luego volvió a subir a 313 días. Luego volvió a bajar. Luego volvió a subir. Entonces lo que vemos es que la estrella tiene fluctuaciones en el periodo. No tiene un periodo fijo. Sino que tiene fluctuaciones a largo plazo. Aquí en los últimos años, las últimas observaciones son del año 2005. Y vemos que el periodo se hizo más corto. 306 días. Si nosotros nos vamos a la pestaña semi-amplitud, vamos a ver la semi-amplitud de la variación con respecto al tiempo. Vamos a ver que la amplitud era menor. Luego bajó la amplitud, subió la amplitud. Y en los últimos años, la amplitud de la estrella ha aumentado. Esto, por supuesto, se refiere a la semi-amplitud. Eso lo dijimos en el video anterior. Si es 2.5, quiere decir que es 5. La amplitud de esta estrella, por supuesto, es mucho más alta. Pero esta es la amplitud de la onda generada por el análisis de Fourier. Para eso es este algoritmo. El algoritmo de Wablet. Para nosotros es explorar la variación a lo largo del tiempo en el periodo de una estrella. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a ir a este icono que está aquí, que es el icono de diagramas de fase. Si pulsamos aquí, se nos va a abrir el cuadrito de diagrama de fase. Y vamos a colocarle 311.6 días, que era lo que habíamos calculado con AVE en el primer video de esta serie. Le damos OK. Y nos va a mostrar todas estas observaciones en un diagrama de fase. Nosotros, en este icono que tenemos acá, podemos ver la data en RAW. Y podemos ver en diagrama de fase. Podemos alternar. En el próximo video, vamos a ver lo que son las estrellas multiperiodos. Y vamos a calcular los múltiples periodos de una estrella variable semirregular. Y vamos a calcular los múltiples periodos de dos 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 múltiples periodos de